Con un tema del que habló el mundo el fin de semana, que tiene que ver con las protestas que se vienen produciendo en Francia y que recrudecieron justamente estos últimos días, ¿no? Exactamente. Ayer hablábamos con tucumanos que están en Francia en estos momentos, pero queremos saber la mirada de una periodista francesa. En este caso estamos en comunicación con la periodista multimedia Océane Delorme, quien está en España, pero es francesa. Y que además, la particularidad, Gaby, que Océane estuvo acá en Tucumán, conoce a Argentina, conoce Tucumán, trabajó en la Gaceta un tiempo, ahora está en España, es francesa, o sea que puede darnos una visión amplia y conociendo también nuestra idiosincrasia para que podamos comprender qué es lo que está pasando en su país, ¿no? ¿Cómo estás, Océane? Un placer saludarte. Buen día. Sí, pero igualmente. ¿Cómo estás y cómo estás viendo desde España lo que está sucediendo en tu país? Pues mira, justo anoche Macron, el presidente Emmanuel Macron, dio un discurso de tres minutos que los periodistas, los medios del mundo han considerado como un mea culpa al pueblo francés tras los últimos eventos que sucedieron en Francia. Entonces, en su discurso he hablado de cuatro medidas que quiero tomar a partir de 2019. La primera es un aumento del salario mínimo en Francia de unos 100 euros. Sí. La segunda, que las horas extra sean exentas de impuestos. La tercera sería, ha propuesto a los empresarios que pueden dar una prima de fin de año a sus empleados. Sí. Que también esta prima sería libre de impuestos. Y la cuarta sería no aumentar la CSG. La CSG rápidamente es un impuesto para financiar la protección social, que ha aumentado en 2018 y que ha afectado gran parte de la población. Entonces, no aumentarla para los jubilados que cobran menos de 2.000 euros al mes. Claro. Bien. Y con eso, ¿vos crees que se puede dar por superada esta protesta, esta crisis social en Francia, o sea, o van a continuar los reclamos? ¿Qué pensás? Viendo el contexto actual, o sea, hay que tomar en cuenta todo lo que pasó antes de este discurso. O sea, las manifestaciones, la movilización de la población francesa, tanto en la metrópoli como también en los distintos departamentos de Ultramar. La población francesa está un poco harta de las medidas, digamos, que ha tomado el presidente Macron. Claro. Desde que ha entrado en el cargo en el 2017. Claro. Se han sumado un gran número de medidas más dirigidas hacia la derecha, digamos. Claro. Y Macron, que se presentaba como un presidente, como se ha creado su propio partido cuando se han presentado a las elecciones. Sí. Un partido centrista, pero que, como lo he dicho antes, más que ha ido tirando hacia la derecha. Entonces, o sea, estas medidas no están populares para nada y la gente pide más, porque obviamente las medidas que ha propuesto el presidente Macron solo afectan a una parte de la población. Y no son medidas, digamos, porque lo que piden los chalecos amarillos son reformas más profundas, más importantes. Como, por ejemplo, la posibilidad de organizar referéndums para decidir sobre asuntos importantes de la política francesa. Y también un aumento generalizado de los sueldos porque están muy preocupados porque con el aumento de las tasas. Digamos que el presidente Macron ha ido tocando a varios sectores de la sociedad y pidiendo como solidaridad a todo el mundo. Y a la vez, una medida muy impopular que ha tomado fue de eliminar el ISF, que es el impuesto sobre la fortuna. Entonces, que las personas que más ganan en Francia no tienen que pagar este impuesto. Y en su discurso de anoche ha dicho claramente que no consideraba necesario como reestablecer este impuesto porque es necesario para, según él cree, las inversiones en Francia. Para que las empresas vuelvan a Francia porque la tendencia ahora es que se van hacia el extranjero para evitar los impuestos. Ose, ¿cómo nos explicarías qué son estos chalecos amarillos? Porque, bueno, más allá de que llevan chalecos amarillos, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los que están manifestándose? Pues, los chalecos amarillos, la media más importante que reivindican es reforzar el poder adquisitivo. Que se ha ido disminuyendo estos últimos años. Ellos vienen de todos los sectores de la población francesa. Hay gente de extrema derecha, como de izquierda radical. Hay un poco de todo. Y sobre todo las clases medias empobrecidas. Piden una democracia más directa. Por supuesto, la medida que ha colmado el vaso, digamos, la subida de los precios de los carburantes. Pues, que esto baje. Ya han tomado medidas en cuanto a esto, pero por ahora solo es una moratoria. Lo que significa que esta medida de aumentar los precios de los carburantes la han pospuesto. Pero que en un futuro pueden retomarla. ¿Qué más piden? Piden revalorizar los sueldos, las pensiones, mejorar las prestaciones sociales. Y también tener en cuenta mucho más a los jóvenes. Que al fin y al cabo son el futuro de cada país, de cada sociedad. O sea, acá en Argentina, algunos medios hacen, comparan o dicen que hay cierta similitud entre Mauricio Macri con Macron en cuanto a algunas de sus políticas o de su estilo de gobierno. ¿Vos observás algunas similitudes o no? Yo creo que los dos presidentes son muy distintos. Tienen que llevar políticas muy distintas. Son países que no... O sea, no hay ningún país que se pueda comparar realmente. O sea, tenemos en Francia una situación que es totalmente distinta a la de Argentina. Y puede ser que algunas de las medidas liberales se parezcan o tengan algunas similitudes. Pero globalmente no me arriesgaría a comparar, digamos, las políticas de estos dos presidentes. O sea, en la vida cotidiana del ciudadano francés, ¿cómo están afectando estas manifestaciones? Según lo que... si es que pudiste saberlo. No sé, como te digo, estoy en España ahora mismo. Claro, sí, sí. No me afecta directamente. Sin embargo, ayer he hablado con mi hermana y le he preguntado, bueno, ¿qué pasa? O sea, cuéntame cómo ves la situación. Mi hermana está estudiando ahora mismo y está pasando sus exámenes. Entonces, se ha sumado estos últimos días al movimiento de los telecos amarillos un movimiento de los estudiantes de bachillerato. Estos estudiantes lo que piden son una reforma del... O sea, están en contra de la reforma del bachillerato que ha propuesto el gobierno. Esta reforma consiste rápidamente en hacer que todas las notas que están los estudiantes el último año cuenten la nota final, en el examen final del bachillerato. Y entonces, temen que esto le quite valor al diploma. Otra cosa es, por ejemplo, los cambios en el máster, en el proceso de acceso al máster, que ahora es distinto y es más difícil acceder para hacer un máster. Otra cosa es el aumento de la cuota de inscripción a las universidades para los estudiantes extranjeros. O sea, supuestamente esta medida, lo que quiere el gobierno es, a través de esta medida, atraer a los estudiantes extranjeros diciendo, nosotros tenemos una buena educación, por eso tenéis que pagar, entonces es la idea. Pero también hay muchísimas personas que no tienen la posibilidad de tener una buena educación en su país y que no tienen otra oportunidad que moverse de país y estudiar en otro país. Y estas personas no tienen necesariamente los recursos suficientes para pagar estas cuotas, que además son cuotas muy altas en comparación con las de ahora, que ahora la universidad para gran parte de las personas es gratis. Gracias, Ocian, por esta comunicación y por contarnos lo que está pasando por Europa. Muy amable, y en Francia específicamente. Gracias a vosotros. Y un placer volver a saber de vos. Un beso grande. Igualmente. Que estés bien. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, hablábamos con Ocian de Lourne, una francesa, colega periodista, que estuvo, pasó acá por la Gaceta hace un par de años, ¿no? Sí, 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 hace ya varios años. Hace un par de años pasó por acá, Ocian, en un intercambio. Ahora ella está trabajando en Madrid, francesa. Es periodista multimedia. Sí, 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 periodista multimedia, francesa de nacionalidad, y que ahora está viviendo desde Madrid y nos contaba lo que pasaba en Francia. Una protesta que, como bien ella lo explicaba, va mucho más allá del reclamo por el aumento de los combustibles, como por ahí, livianamente, quizás algunos medios argentinos o de esta parte del mundo graficábamos, ¿no? Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.